Saludos y bienvenidos sean todos ustedes, en los comentarios hoy, Luis García en la narración, Cristian Martinoli. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo este extraordinario partido. Barkley. Viene el disparo, lo toca la defensa. Otra oportunidad más. Buen despeje del guardameta, Brad Horner. ¡No, hombre! Ese balón tiene más, ¿eh? Y la manda adentro. La verdad, le pegó muy mal. ¡Qué buen lanche de este delantero! Buscó cambiar la trayectoria del balón y confundir al portero. Al final, alcanzó a hacer contacto, pero no lo suficiente para enviarlos al arco. ¡Quince minutos transcurridos del primer tiempo! ¡Y a anotar un gol! ¡Golazo! Esa pelota salió muy, muy desviada. Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la bocha entre los tres postes. Antonio Barragán. ¡La va a meter! El portero sin complicaciones rechaza hacia tiro de esquina. ¡Buen balón hacia el centro! ¡La oportunidad se escapa por la línea final! ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Le pegó! ¡Por favor, hazla bien! ¡Estaba muy bien posicionado para interceptar la jugada! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Buen despeje del guardameta, Bracorner! ¡Y le dio altura a la pelota! ¡Busca marcar! ¡Esto será de nuevo saque de esquina! ¡Le pegó alto! ¡Esto no pudo ser! ¡El balón se fue desviado! ¡Busca marcar! ¡Busca marcar! ¡Busca marcar! ¡Se han escapado por la banda! ¡Otra chance más! ¡Impacto! ¡Muy, pero muy lejos del arco! ¡Señor Martinoli, este hombre va directito al salón!